La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado estará presente en la segunda etapa del Acapulcaso 2019, que se realizará este 29 y 30 de junio en la Ciudad de México. 86 sindicatos, que representan a más de 2 millones de trabajadores, fueron invitados por la Secretaría de Turismo de Guerrero a través del líder de la FEDSE, Joel Ayala, para que asistan y aprovechen paquetes, promociones y descuentos de hasta el 50% que se ofertarán este fin de semana en la capital del país. El sindicato de Liste, el sindicato de Salud, el sindicato de Correos, de Hacienda y muchísimos sindicatos del país, para que todos estos agremiados tengan oportunidad de descuentos, noches gratis y conozcan sus hijos, atractivos turísticos, las discotecas de Acapulco, atractivos deportivos como la tirolesa, pero también el municipio de San Marcos, el municipio de Coyuca de Benítez, que también tenemos deportes como es el show de esquí, tenemos muchas cosas que hacer, pero lo más importante es llegar a más de 2 millones de trabajadores de la Federación de Sindicatos que aglutinan a la FEDSE, para que vengan en esta temporada de verano y también en lo que es septiembre y octubre. Destacó que este es un segmento en crecimiento, pues el turismo social cada fin de semana es más constante para Acapulco, así como de interés para los 44 municipios con vocación turística con los que cuenta el Estado. Hablamos de médicos, hablamos de contadores, hablamos de licenciados de diferentes ramas y con sus familias que vengan a pasar esta temporada de verano, traemos más de 40 hoteles participantes a través también de AETA y el Consejo de Promoción Turística de México, ya el secretario Renzo Rodríguez Escalona hizo una conferencia de prensa y donde hoy entablamos una llamada telefónica con el líder Juela Ayala Almeida, quien nos dio la noticia de que la FEDSE participa en el Acapulcaso. Y es que después del éxito que dejó el Acapulcaso en Puebla, con más de un millón de pesos de derrama en ventas, se mantiene una alta expectativa con el mercado primario de Guerrero, la Ciudad de México. Lo más importante es que esta temporada de verano todos los que quieran vacacionar se vengan a los destinos turísticos de Guerrero, pero sobre todo Acapulco, que Acapulco tiene el mejor clima del país. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Realidad de Moderna